Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en GORRECON WITLAN y lo que vamos a hacer es un asalto a este cuartel, ¿vale? Y voy a coger una caja de armas que tengo y un documento del cártel, ¿vale? Así que vamos a intentar entrar, limpiar y salir sin que nos detenga. Vamos a ver, un segundito, bueno, sin que nos detesten, mejor dicho. Dron arriba, hay interferencias, lo cual significa que hay un generador. Franco, creo que hay fuera de la base también, habían algunos, están ahí, y el otro, el otro está ahí. Vale, otro por ahí. Tiene que haber más gente dentro de la caja de armas, tiene que haber alguno. No hay ninguno. Cuidado, este lugar tiene una alarma. A ver, vamos a implar ligero. No, 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 no te metas aquí. Tiene que haber aquí uno. Tiene que estar por aquí. ¿Alguien sabrá algo de lo que pasó en el sur, pues? Vale, no me lo detestan. Pero bueno. Lo primero que vamos a intentar es cargarnos al francotirador, ¿vale? Ese franco nos puede descubrir. Vale. Aquí hay un soldado, está salvo. En el hilo ha batido. Vale, creo que... Vale, cuidado, eh. Cuidado, compañeros. Vale, otro fuera. ¡No! 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 Le han visto. Han visto cómo hemos matado. Vale. Vale, 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 vale. Tranquilidad. No nos han descubierto todavía. Viene otro por ahí. Fuera. Vamos a intentar... La alarma primero. Y esa alarma de ahí... Fuera. Vale, este tío de la ametralladora... Fuera. Ya es historia. Y vamos a cortar la electricidad. Maravilla. Todavía tenemos algunos soldados que no los tenemos descubiertos. Supongo que tienen que estar... Durmiendo. O por ahí... Vamos a coger estos suministros. Ya que estamos, cogemos estos suministros. Y lo total vamos a ir por... Que los rebeldes sepan dónde encontrar estos suministros. Ya nos lo compensarán. Ahí tenemos a uno. Que supongo que estará metido en ese edificio. Como veis, tengo... Como veis, tengo... Equipación de... De God Recon... Futures Soldiers. La verdad que es una equipación muy, muy guapa. Te la regalan en el Ubisoft Club. Si has jugado al... Al God Recon Futures Soldiers. Ya sabéis. Si habéis jugado... Y no lo sabíais... Lo tenéis gratuito en Ubisoft Club. A ver dónde está el nota. Vamos a sacar el dron para ir sobre el seguro. Vale. Todavía no se han quitado las interferencias. Y hemos cortado la electricidad. Vamos a ver dónde está el nota. Creo que se está moviendo. Está. Fuera. Ha muerto uno. Cogemos el documento. Solamente queda uno. Bueno, quedan dos. Están ahí. Que eso se lo vamos a dar a los compañeros. Listo, listo. Lleguados. Sí, señor. Esto se llama entrar en una base. Y cuidar completamente a todo el mundo en plan sigilo. Creo que no queda nadie más. No. Totalmente limpio. Cogemos la caja de armas. Y tenemos tambor de escopeta. Vale, tambor de escopeta no solemos usar porque no tengo equipado de escopeta. No me gusta. Así que nada. Hemos hecho una limpieza completa. Sin que hayamos sido descubiertos. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado. Un saludito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.